Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te llevará Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te comerá Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te llevará Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te comerá A dormir va la rosa de los rosales Y a dormir va mi niño Porque ya es tarde Este niño chiquito no tiene cuna Su padre es carpintero Le va a hacer una Este niño chiquito Ya tiene sueño Tiene un ojito cerrado Y el otro no lo puede abrir Buenas noches Buenas noches Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña Una me da leche, otra me da lana Y otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabaña 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 Una me da leche, otra me da lana Otra mantequilla toda la semana Caballito blanco, llévame de aquí Llévame hasta el pueblo donde yo nací Palmas con un dedo, palmas con el otro Doy con el más largo, luego con el otro Viene el más pequeño y luego con todos Palmas con un dedo, palmas con el otro Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano con la niña de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear Palmas con un dedo, palmas con el otro Este dedo es la mamá, este otro es el papá El más grande es el hermano con la niña de la mano El chiquito va detrás, todos salen a pasear El chiquito va detrás, todos salen a pasear El chiquito va detrás, todos salen a pasear